Música Fuma, prueba de la planta y haz que tu mente suba directo para la luna Directo para la luna Fuma, prueba de la planta y haz que tu mente suba directo para la luna Directo para la luna, la luna Su aroma cubre mi piel y aunque nos critique no hay razones para hacerte infiel En un avión de papel, vi tu figura y no te he dejado de querer Te amo, te odio y me encantas, tengo un nudo en la garganta Llevando una vida santa, porque mi espíritu levantas Te miro y me hay day, a lo mismo y pongo play, ya lo copiamos el ley Los míos nunca han sido personas de bien Y siempre hemos sido la clase obrera y eso es lo que no todos han podido entender Fuma, que eso es normal y no está mal como ella ninguna Como ella ninguna Fuma, prueba de la planta y haz que tu mente suba directo para la luna Directo para la luna Fuma, fuma, prueba de la planta y haz que tu mente suba directo para la luna Directo para la luna, la luna Quiero mirarte y besarte como hacía antes Te siento tan cerca pero mi corazón distante Eso no evita que me encante Es que te escribo un poema y que te cante Todas escondidas a veces serán mejores, un día largo y demasiado hardcore Yo me fui viajando por Colombia hasta Ecuador Y nada se comparó a tu compañía y tu olor Tú solo fuma Prueba de la planta y haz que tu mente suba directo para la luna Directo para la luna Fuma, fuma Prueba de la planta y haz que tu mente suba directo para la luna Directo para la luna La luna Prueba de la planta y haz que tu mente suba directo para la luna Directo para la luna N precipitada para la planta y haz que tu mente suba directo al loL un Gracias.